Muy buenas amigos, estoy haciendo este video para mostrarles algunas joyas escondidas en FIFA 21. Este es mi primer video y espero que no me critiquen tan duro. Y en primer lugar tenemos a Maximiliano Romero con un global de 71. Un valor de 4 millones 800 mil. Y si ustedes pueden ver, dice, mostrando gran potencial. Si no quieren negociar con el PSV, porque lo juegan en la liga holandesa, nomás pueden pagar la cláusula de rescisión de 7.7 millones. Y al pasar algunas temporadas, ustedes estarán viendo su crecimiento. Yo les traeré cuánto ha crecido después de tres temporadas. Es un jugador en el cual ustedes pueden invertir 7.700.000 y tendrán unos grandes resultados. Y bueno amigos, aquí tenemos el resultado final. Después de tres temporadas, ¿cómo ha subido este jugador? Maximiliano Romero ha llegado a un global de 95. Después de entrenarlo y unos préstamos, ustedes pueden ver cómo subió. Y hasta aquí dejamos este video. Si quieres más videos como este, suscríbete y dale a las notificaciones. Y si le das like y este video llega a mil vistas, estaré traiendo más jugadores chetados para FIFA 21. ¡Gracias! ¡Gracias!